La posible incursión militar de Estados Unidos en el conflicto de Siria comenzó a repercutir en el costo del petróleo y Guatemala se ve afectada por este problema. Según Eric Archila, ministro de Energía y Minas, por especulaciones en el precio internacional del petróleo, durante los últimos ocho días el barril tuvo un aumento de 10 dólares y se presume que esto se traslade a los carburantes. Durante la última semana el galón de combustible en el país incrementó en 50 centavos de quetzal. A pesar de ello, Guatemala sigue siendo la nación con mejores precios en Centroamérica, aseguró el ministro. Gracias por ver el video.